En este video, vamos a explorar qué pasa cuando una mujer se te queda mirando. Primero que nada, hay que entender que una mirada de una mujer no siempre significa lo mismo. Una mujer puede mirarte por muchas razones diferentes. Puede ser porque le gustas, porque te ve como una amenaza, porque está pensando en algo que no tiene que ver contigo, etc. Ahora, si una mujer te está mirando con interés, es decir, con una mirada prolongada, hay varias cosas que pueden significar. En primer lugar, puede significar que le gustas. Esta es la interpretación más popular, y es probable que sea la correcta si la mujer te está mirando con una sonrisa o una mirada coqueta. Si esto es así, entonces ella está mostrando interés en ti. Sin embargo, también puede significar que ella está evaluando tu actuación y que está tratando de adivinar tus intenciones. Esto es particularmente común en el caso de las mujeres que se sienten amenazadas por alguien, como un hombre que está interesado en ella. En este caso, la mujer estará tratando de descifrar si estás tratando de acercarte a ella o no. También es posible que ella esté simplemente pensando en algo que no tiene nada que ver contigo. Esto es especialmente cierto si la mirada es distraída o si la mujer mira hacia otro lado después de mirarte. En cualquier caso, si una mujer te mira con interés, es importante que tengas en cuenta que hay varias razones por las que ella podría estar haciéndolo. Es importante que no te sientas presionado o intimidado por su mirada, ya que es posible que ella esté simplemente evaluando la situación o que esté tratando de descifrar tus intenciones. Por último, si una mujer te está mirando con interés, es importante que tengas en cuenta que hay varias formas en las que puedes responder. Puedes ignorarla completamente o puedes sonreír y empezar una conversación con ella. Si optas por la última opción, es importante que tengas en cuenta que deberías hacerlo de manera amable y respetuosa para que ella entienda que tu intención es solo ser amable. Esperamos que este video te haya ayudado a entender qué significa cuando una mujer te mira con interés. Si te gustó el video, por favor, suscríbete al canal y comparte esta información con tus amigos. Gracias por ver el video.